En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Con su Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, los hebreos salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Domo. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, Haz una serpiente como esas, y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes, y míre la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo serpientes de bronce, y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido, y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame, y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido, y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo, y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra, vivirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, Estará pensando en suicidarse, y por eso nos dice, A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, Ustedes son de aquí abajo, Y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, Yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, Morirán en sus pecados, Porque si no creen que yo soy, Morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, Los judíos le preguntaron, ¿Quién eres tú? Jesús les respondió, Precisamente eso que les estoy diciendo, Mucho es lo que tengo que decir de ustedes, Y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, Y lo que yo le he oído decir a él, Es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, Entonces que yo soy, Y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, Eso digo. El que me envió está conmigo, Y no me ha dejado solo, Porque yo hago siempre, Lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, Muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, Hoy en este martes quinto de cuaresma, La iglesia nos regala un evangelio, El evangelio de Juan, Que viene a hacernos una pregunta. Nos pregunta, ¿Tú de dónde eres? ¿Eres de arriba o eres de abajo? ¿Tú perteneces al cielo? ¿O tú vives para esta tierra? ¿Para este mundo? Porque el Señor nos dice, Si tú vives para este mundo, Morirás en tu pecado. Dice Jesucristo. Y esta es la respuesta que le dan los judíos. Y les dice más, No me conocéis. Y si no creéis que yo soy el que ha venido a salvaros, Moriréis en vuestros pecados. Muy importante este tiempo de cuaresma, Poder empezar a vivir un poquito, Como la gente del cielo. Por eso la iglesia nos manda esta ayuda del ayuno, La oración y la limosna, Durante este tiempo, Para poder levantar los ojos al cielo Y darnos cuenta que Dios es nuestro Padre. Y Dios que te ama, Tal y como eres, Te ha mandado a su Hijo, Que da su vida por ti, Especialmente hoy, En este altar, A través de su cuerpo y de su sangre. Confirma, Mis hermanas, Afectamos nuestras oraciones y súbdicas al Señor. Para que aumente la fe, Y abra la inteligencia, De los que recibirán el bautismo, O la confirmación, En las próximas solemnidades pascuales, Y de los que preparen el bautismo de sus hijos, Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, Óyemos. Para que las naciones necesitadas, Reciban ayuda en su indigencia, Y se consoliden en todo el mundo la justicia, El bienestar y la paz, Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, Óyemos. Para que los que sufren tentación o tristeza, Sea sostenido por la gracia de Dios, Y ayudados por la oración constante de la iglesia, Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, Óyemos. Para que el Señor dirija nuestros pasos, Por el camino del bien, Nos proteja de consentir, En la sugerencia de maligno, Y fecunde la aridez de nuestra alma, Con sus enseñanzas divinas, Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, Óyemos. Recibe, Padre de bondad, La oración que tu pueblo te presenta, Y llévala a cumplimiento según tu voluntad. Te lo pedimos, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, Por este pan, Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, Que recibimos de tu generosidad, Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, Por este vino, Fruto de la vida y del trabajo del hombre, Que recibimos de tu generosidad, Y ahora te presentamos, Él será para nosotros, Bebida de salvación. Bendito seas, Por siempre, Señor. Orad, hermanos, Para que este sacrificio mío y vuestro, Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, Para el avance y gloria de su nombre, Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concébenos, Dios Todopoderoso, Que participando asiduamente en tus divinos misterios, Merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado a ti, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Porque has querido que nosotros, pecadores, Encontremos en nuestras privaciones voluntarias Un motivo para bendecirte, Ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, Nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, Te alabamos a una sola voz diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu Espíritu, De manera que se conviertan para nosotros, En el cuerpo y la sangre, De Jesucristo nuestro Señor, El cual, Cuando iba a ser entregado a su pasión, Voluntariamente aceptada, Tomó pan. Dándote gratis, Lo partió, Y lo dio a sus discípulos, Diciendo, Tomad y comed todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por vosotros. Del mismo modo, Acabada la cena, Tomó el cáliz, Y dándote gracias de nuevo, Lo pasó a sus discípulos, Diciendo, Tomad y bebed todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por vosotros y por muchos, Para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección, Ven Señor Jesús. Así pues Padre, Al celebrar ahora, Memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida, Y el cáliz de salvación, Y te damos gracias, Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, Te pedimos humildemente, Que el Espíritu Santo, Congregue en la unidad, A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, De tu iglesia extendida por toda la tierra, Y con el Papa Francisco, Con nuestro Bispo, Son Patrick, Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, Ten misericordia de todos nosotros, Ten misericordia de todos nosotros, Y así con María, La Virgen Madre de Dios, Su Esposo San José, Los Apóstoles, Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna, Y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, A ti Dios Padre Omnipotente, La unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, Y siguiendo su divina enseñanza, Nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Haga sed y voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, Y concédenos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo, Tuyo es el reino, Tuyo el poder, Y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz os dejo, Mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concédenle la paz y la unidad, Tú, Que vives y reinas, Por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros, Con su espíritu. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, Y quitas el pecado del mundo, Ten piedad en los otros. Cordero de Dios, Y quitas el pecado del mundo, Ten piedad en los otros. Cordero de Dios, Y quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dizosos los invitados, A la cena del Señor. Señor, No se dime de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya, Espera para el Señor. El cuerpo de Cristo, Nos guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo, Que nos guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. 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 Hermanos y hermanas, Como han podido comprobar, Hoy, Hemos consagrado, Bastante, Bastantes hostias, Para quien, Quien quiera, Y necesita la comunión, Pueda recibirla. ¿Eh? Esta, El cuerpo de Cristo, Quiere visitarte. Si lo necesitas, No dudes en contactar a la parroquia, Al email, Que hemos proporcionado para realizarlo, Catedral.sacramentos.casas.gmail.com Y la comunión se te llevará a casa. L Beijo de la America. Cuatro. No dudes en contactar a la ejercolly, B commande de la triunfalia. Abre la alimentación. B5. B1. B1. B2. 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 B3. B3. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Gracias.